Muy buenas a todos, soy Albeda y aquí os traigo una nueva vídeo en el cual pues con el venta necesario de Pokémon que ya, digamos, cuando se esté subiendo este vídeo y ya se haya cumplido los 20 años, pues he querido hacer una recopilización de todos los videojuegos de Pokémon que tengo. Vamos a empezar por las cajas de cartón, luego empezaremos por las consolas portátiles de Nintendo DS y luego ya por las de consola de sobremesa, por lo tanto, vamos a estar mezclados los juegos europeos y los juegos japoneses, así que vamos a empezar. No están ordenados cronológicamente, pues puede ser que a lo mejor veamos el primero y luego saltemos al último, volvamos al primero, así que hay que darle más emoción. Empezamos con este, el Pokémon Edición Azul, este fue el primero de todos, es decir, el primero de todos que salió. Y más bien, te voy a contar mi historia, es decir, de lo que supuso para mí y lo que pasó. Este fue el primero de todos, pero este no fue, bueno, primeramente, este fue el que empezó todo, junto con la edición roja, que salió en el año 99 y que causó un auténtico boom, es decir, y bueno, todo el mundo le quería tener, es decir, y aparte que es que está bastante bien, es decir, bueno, es icónico, es un bexel, es decir, es colgarle en un museo porque es, madre mía, es decir, es más, es decir, llegó casi cuando estaba el fin de la vida de Game Boy y es cuando las Game Boy no tenían pilas, es decir, y entonces se comía las pilas la Game Boy que tú no veas, es decir, ahora mismo, pues, todas las consolas tienen batería, es decir, pero antiguamente cuando tenías la consola con pilas, estabas como en baja batería diciendo, ostras, ostras, porque, a ver, ahora te se agota la batería y coges el enchufe y lo enchufas a la corriente y sigues jugando, pero antiguamente no era así, es decir, antiguamente te se estaba agotando la batería y estabas en un pleno combate y diciendo, hostia, hostia, que se me va a acabar la batería y que no me he pasado este combate, es decir, que me ha pasado a mí muchas veces. Salieron cargadores, pero tampoco es que eran muy extensos, ¿qué pasaba? que tenías que guardar el juego y quitar las pilas y volverlas a poner, y si no tenías pilas, pues te aguantabas y no podías jugar, es decir, pero aún así, es un juego icónico, es decir, que es, y es más, fue la primera versión donde empezó todo, yo me compré la edición azul, es decir, luego me compraron en Reyes, pues ya cuando ya había salido el Pokémon amarillo, sí, es cuando ya me compraron la edición roja y luego ya tenía yo la edición amarilla. El problema que tenía este cartucho, que tienen estos cartuchos, es que tienen una pila interna, es decir, que esa pila interna se desgasta con el tiempo, es decir, se descarga y el día que se descargue, es decir, no se podrá jugar la partida en los juegos, es decir, en determinados cartuchos, es decir, yo, el problema que tuve, que es que me le pasé millones de veces, yo creo que me le pasé cuatro veces, y aún así hace dos años me le pasé, pero la edición rojo fuego, este me le va a haber pasado cuatro veces, por el simplemente hecho de que yo tenía un problema, el juego que yo me compré, es decir, porque, otro caso es que llegó un momento que era imposible, es decir, encontrarla, es decir, yo es que me iba a los centros mail cuando existían, no estaba, ha sido este sitio, no está, es que era una cosa de que, guau, luego me tuve que ir a un barrio perdido, o en un barrio lejano de aquí, de Madrid, y me le compré en una tienda que era de electrodomésticos, me la encontré ahí, me costó, me acuerdo yo, 3.600 pesetas, es decir, por lo tanto que al cambio ahora son unos 30 euros, más de 30 euros, unos 33 euros, y salí más contento que las Pascuas, porque yo me escribí primeramente la serie, todo comenzó en el colegio, en un tío que me dijo, ve esta serie que está muy bien, vale, yo como tenía canal de pago, es decir, tenía digital canal satélite, que no existe, pues yo lo vi el primer capítulo, pero claro, me vi el primer capítulo más avanzado que esto, y que me acuerdo de mi primer capítulo fue el del Farfetch'd, es decir, el del Farfetch'd que se encuentre, y el segundo fue la aldea oculta de Bulbasu, en el cual, pues, Bulbasu quiere evolucionar a Ibisur, pero no quiere, luego ya lo echaron en la televisión pública, y ya me vi cuando se echaban dibujos por la tarde, a las 6 de la tarde, que ahora una cosa que, bueno, que ahora se ha expandido demasiado, ahora hay un canal temático entero para los dibujos las 24 horas, es decir, pero antes, a las 6 de la tarde había dibujos, y nada más, es decir, por lo tanto, ahí queda la cosa, es decir, pues, y yo me vi ya el primer capítulo en ese tiempo, es decir, y ya son, uff, luego los empezaron a echar por fin de semana y demás cosas, así que no me voy a enrollar más, es decir, lo que pasaba es que mi cartucho tenía un problema, se le descargaba, es decir, se le descargó de una cosa que es que jugabas las partidas, te pasabas la liga, y a los pocos tiempos se borraba la partida, empezabas, seguías, llegabas a la tercera medalla, se borraba, seguías, te paseabas el juego, te le continuabas, se borraba, y entonces te cabreabas, es decir, porque diciendo, pues vaya mierda de juego, se lo dejé un chaval, me le rompió la etiqueta, es decir, y yo le vendí, y este me le compré hace mucho tiempo, completo, y este es el que tengo, así que ya está, no tiene más misterio, bien, sí que vamos a seguir el orden cronológico, porque básicamente no vamos a parar, no vamos a destrozarlo, luego ya empezamos con las versiones japonesas, bien, seguimos con este, que es su continuación, la edición roja, es decir, que esta es la que me compraron después, y nada más, está lo mismo, solo que esta, pues, me le pasé, me le jugué un poco, pero, digamos, pues, es un support, es decir, pero ahora el que viene, sí que es el que fue el segundo, y este, eso están completos y todo, es decir, veis, la roja, este es el que sí que me le, me le, me le, me pedí una viciada a él, que no veas, edición especial Pikachu, que incluso tiene la pegatina todavía, del, del corte inglés, es decir, bueno, del hipercore, es decir, me le compré en el hipercore, yo no he sido nunca de, he cometido algunas locuras, yo no he sido nunca de estar a mis, cuando era pequeño, es decir, a estar a mis padres diciendo cómprame y cómpramele, es decir, pero que con este, hasta me cabré, vamos, me cabré de una forma que hasta que no me le compraron, no paré, a ver, era, era icónico, sí, porque venía del Pokémon azul, que se me borraba la partida a dos por tres, y yo quería un juego de Pokémon que no me se me borrara las partidas, que pudiera, pudiera, que ahora lo recuerdo, que se me, que se, digamos, pudiera, que no se me borrara, y que pudiera encender la consola, seguir la partida, poder conseguirlos a todos, y seguir, eh, mismamente, jugando, es decir, no que encendiera la consola, y se me borrara la parte, estuviera borrada la partida, y lo hubiera empezado de nuevo, y entonces ya, joder, me cago en su madre, porque un día casi lanzó el Pokémon azul contra la paleta, es decir, y este fue, uff, madre mía, este, llegué, este fue, eh, a ver, primeramente, este fue un cónico de, de la edición Pokémon especial Pikachu, que es, relativamente, se centra en la serie, es decir, nuestro primer Pokémon es Pikachu, y todos los personajes salen, es decir, tienen una mejora gráfica, se notan mejor los Pokémon, los Pokémon se ven mejor, y los, eh, eh, líderes de gimnasio son reales, es decir, tienen Pokémon reales, es decir, de los de la serie, esto es como si fuera un guiño a la serie, es decir, de cual también encontramos al Team Rocket, y demás cosas, podemos obtener a Bulbasaur, a Squirtle, a Charmander, tal cual como se consiguieron en el anime, es decir, los líderes de gimnasio, como he dicho antes, tienen los mismos Pokémon que en el anime, todo es referente al anime, así que, es muy kawaii, yo llegué al nivel 100 con este Pikachu, eh, y, conseguí la Pokédex que obtuviera el 151 Pokémon, obtuve hasta Mew, es decir, me lo pasó un amigo, es decir, y, madre mía, y me llevaba a la Game Boy a todos los sitios, es decir, no me despegaba de ella, y, vamos, fue una cosa que, que a todos los sitios, a todos, es decir, así que, joder, que buenos recuerdos. Bien, empezamos con este, con la edición oro, no tengo la edición plata, la tengo solo en cartucho, y, la edición plata, algún día la conseguiré en cartucho, este, eh, eh, es el segundo, bueno, el Pokémon, yo me lo compré, me lo compré, no sé qué pasó con la caja, si se debió de perder, o se debió de extraviar, porque yo empecé con la edición oro, y, no sé qué pasó, ahí se quedó, es decir, el Pokémon plata no me lo compré, sino que, me lo encontraron, me lo encontró, y me lo trajeron, y dije, hostia, pues mira, solo el cartucho, pero, esta vez, eh, digamente, me lo encontré un día en un casco en verde, por 10 euros, y le cogí, es decir, tal cual, es decir, con el juego y todo, es decir, porque el juego hasta le perdí, no sé de dónde le debí de dejar, o, o, yo que sé, lo que pasaría, y bien, este Pokémon oro, pues, eh, era una nueva expansión, es decir, se lanzó al año y medio, y donde, eh, contenía, pues, la llegada de la serie de la Liga Yoto, eh, los nuevos Pokémon, es decir, los 100 nuevas regiones, y este fue el primer en el juego, que incluía dos regiones en uno, es decir, era como una segunda continuación del Pokémon rojo, es decir, en el cual, pues, visitabas Yoto, y luego visitabas Joel, es decir, digo, eh, Kanto, es decir, y luego te enfrentabas contra Red, que era el ganador de la otra Liga Pokémon, y que, pues, llegaba a sus colores, eh, ya no eran blanqueros, era ni un color, es decir, los Pokémon estaban más definidos, y demás cosas, así que, que wey, que wey, no me voy a liar mucho, porque si no se me lleva, y seguimos con Pokémon Cristal, este fue el segundo juego, es decir, como el Pokémon amarillo, pero para el Pokémon oro, el Pokémon Cristal, que, eh, juntaba los Pokémon oro aquí, es decir, seguía las mismas cosas, pero aquí se incluía ya la torre de batalla, es decir, en la cual podías enfrentarte, y, digamos, pues, eh, eh, bueno, está bastante bien, aquí los Pokémon tenía ya animación, es decir, eran animados, no eran inmóviles, y, pues, la primera vez podíamos elegir entre una chica o un chico, la única diferencia del Pokémon Cristal japonés es que se podían transferir los Pokémon a través de una aplicación móvil, una cosa novedosa por aquellos años, pero ese portal se quedó en Japón solo, por lo tanto, aquí era una buena cosa. Tiene la portada a su icon, porque todo el juego se desarrollaba en torno a su icon, es decir, por lo tanto, eh, luego había nuevos personajes y demás cosas. Vamos a enseñaros los dos, sí, porque así llegamos más rápidos. Y luego ya llegamos a Game Boy Advance, es decir, que con las... Ahora mi anécdota, con mis rubí y zafiros, es decir, Dilegamente yo empecé con Saphiro, luego me compré la rubí y me la pasé. Mira, estos juegos fueron los... El cambio que ha sufrido Pokémon referente a... De Nintendo DS a Nintendo 3DS, lo mismo pasó con Pokémon Zid. Adaptar un Pokémon a la Game Boy Advance de 32 bits, con todos esos coloridos, Todos estos nuevas opciones, es decir, nuevos entrenadores, bueno, nuevos líderes, nueva región, nuevos Pokémon, un aspecto visual arrollante, es decir, con unos gráficos que eran muy buenos, es decir, impresionante, y luego aparte que la temática era nueva, es decir, había dos organizaciones y dos legendarios nuevos en los cual tendrías que capturar, es decir, no era la típica historia del Team Rocket, es decir, es como hicieron un vuelco a la historia y la enfocaron de... de... en otro tipo, es decir, por lo tanto, bastante bien, a mí me encantó, y es más, fue uno de los juegos que llegué a conseguir los 202 Pokémon, me vicié de una forma que es el segundo juego que más me he viciado, es decir, de ello, y... madre mía, de este... tela, eh, tela, porque yo de este llegué hasta... desplazarme a un sitio casi solo, es decir, o llevar a una persona a rastra para que me le comprara el día que llegó en su lanzamiento, no dormir casi esa noche, pensando en que voy a jugar anteriormente, es más, Pokémon Rubí, Pokémon Zafiro fue el primer juego japonés que me pasé, es decir, me le pasé en el ordenador, en el morador, el Rubí me le pasé, y luego ya me le pasé en castellano, por lo tanto, tela. Las dos versiones se diferenciaban, en la cual, pues, o tenías a Grudon, o tenías a Kyogre, es decir, y, por lo tanto, pues, te enfrentabas al Team Magma, o a Team Aqua, eso eran las únicas novedades que había, y seguimos, 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 vale, seguimos, sí, seguimos con ediciones, Esmeralda, es decir, que fue el segundo, como el Pokémon Crystal, fue el último Pokémon que se lanzó para Game Boyas Bams, es decir, y que, uff, una muy buena adaptación, y que se incluyó el frente de batalla, es un reto que todavía, a día de hoy, es un reto muy importante, de si quien se lo pase, incluso tuvo serie del anime, es decir, dedicada exclusivamente al frente de batalla, que es el que ganó As, y aquí, pues, se unía la historia, entre Grunin y Kayogre, aquí los podías capturar, es decir, a los dos, todo se giraba en torno a Raikusa, es decir, Raikusa, pues, formaba una parte muy importante sobre él, y nuevos gráficos, aquí sí que ya tenían los Pokémon, otra vez, tenían aquí, y, sí, seguían siendo animados, sí, aquí sí que seguían animados, y, pero, una pasada, sí, fue, sí que, chapó, pero me ha pasado, que entre medias de la edición de Esmaralda, y al Pokémon edición Rubik, salieron los remakes, de los primeros jugadores de Pokémon para Game Boy, adaptados a la Game Boy Advance, usando el mismo motor gráfico, los adaptaron, y salieron estos dos, edición rojo fuego y edición verde hoja, con una excepción, que en Europa, que en Europa salió por primera vez la edición verde, la edición verde, ahora os lo enseñaré, fue el primer juego de Pokémon, que salió en Japón, es decir, al igual, junto con, la edición roja, aquí en Europa, llegó la edición roja y la edición azul, luego la edición azul, se lanzó en Japón, pero, cuando se lanzó en Europa, pero los primeros, fueron el verde y el rojo, y en Europa, pues, se lanzaron, la edición verde, en vez de la edición azul, como forma excepcional, el protagonista, era Venusur, y se incluía el, el adaptador Witheress, es decir, en vez de usar el Cabri Link, se conectaba, y se podía intercambiar en Pokémon, mediante infrarrojos, sin necesidad de tenerlo, este, yo me compré la edición verde, es decir, y luego ya, me compré, la edición roja, me la compré de luego, después, esta me la compré en un game, que incluso, tengo todavía el regalo que me dieron, la una pegota grande, que la tengo pegada en la GameQ, y, lo único, que, se caracterizaba, de este, nuevo Pokémon, es que también se podía elegir, chico o chica, se incluía, el archipelago da, es decir, el archipelago da, fue también, tuvo serie de anime, es decir, la sacabesto wishy, y en el cual, pues, se le relababa, con el archipelago da, es decir, se le daba el nombre, y, bueno, es decir, lo mismo, es decir, está bastante bien, y, está chulo, creo que, vamos a partirlo, es decir, porque es que, si no, vamos aquí a, no, vamos a seguir, y, como último, esta nueva IP, que salió, es decir, el Pokémon Mundo Misterioso, es el equipo de rescate rojo, que, digamos, pues, salió hace, no, bueno, esta versión salió, la roja salió, en Game Boy Advance, y la azul salió, en Game Boy, en, en Game Boy Call, en, en Nintendo DS, ya luego, la segunda parte, solo salió, en Nintendo DS, por lo tanto, un nuevo tipo de RPG, en el cual, pues, nosotros, se llamamos el Pokémon, es un Pokémon tipo de RPG, y, visitando más borras, enfrentándonos a otros Pokémon, y viviendo aventuras, nuevo modo de, ver el mundo, de los Pokémon, ahí, y ahora, comenzamos, con, la edición japonesa, del juego, del juegos, y seguimos, bien, seguimos con, estos, estos son los originales, los originales de Pokémon, los de Game Boy, además, los que salieron, en Japón, mismamente, la edición verde, y la edición roja, lo mismo, es decir, que la edición, verde, tiene otros gráficos, es decir, menos pulidos, tienen otros, Spirits, es decir, otros poses, de los Pokémon, y, cuando llegó la versión, azul, a Europa, fue remaster, como, fue retocada, es decir, pero, esta es la versión original, con los gráficos originales, es decir, los Pokémon, tenían otras poses, y otros gráficos, o, digamos, y, por lo tanto, es como si fuera un juego, paralelo a la versión azul, es decir, la versión azul, fue en una actualización, como queréis llamarle, 1.5, y esta fue la versión, original, pero, aún así, está bastante bien, es decir, incluía un mapa, de canto, es decir, y publicidad, de la época, y demás cosas, y bien, seguimos, con, 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 bien, con estos, con los de RPG, con, eh, Pokémon Rubí, y Pokémon Zafiro, para las consolas, de Game Boy Advance, y los que he enseñado, hace poco, pero esto es para Game Boy Advance, es decir, así que, queremos comentar de estos, es decir, lo mismo, de anteriormente, es decir, y seguimos, con, eh, como el que he enseñado, el último, Pokémon Mundo Misterioso, es el mismo, que este, pero, uno es japonés, y el otro es europeo, lo mismo, y terminamos, con, Pokémon Puller Chang'e, es decir, este sí que no le tengo, este salió en Europa, pero no le tengo, en, en formato, solo le tengo, en formato japonés, y en formato de Game Boy Color, eh, este salió, junto, con el Pokémon Pinball, y el Pokémon Oro, es decir, es un Pokémon Link, es decir, pero, con, al estilo Tetrix, es decir, en Pokémon Link, eran, eh, con Pokémon, es decir, y ahora, es un Tetrix con Pokémon, pues aquí es un Tetrix, en el cual, pues, tienen corazoncitos, es decir, en el cual, pues, si juntábamos tres corazones, hacíamos una línea, si juntábamos tres, eh, azules, formamos una línea, y conseguíamos, avanzar, es decir, era, luego también tenía modo de aventura, y demás cosas, bien, seguimos con, con este, me se había olvidado, Pokémon Oro, es decir, que es igual que os, el que os he enseñado, es decir, de Game Boy Color, igual, así que, pero este en formato japonés, y seguimos con, eh, ahora el de Ginkyu, es decir, el Pokémon Box, es decir, cuando llegue en la saga Ginkyu, ya lo comentaré, es decir, bueno, este no, no le tengo para Ginkyu, es decir, Pokémon Box fue, como si fuera un, Pokémon, un banco de Pokémon, es decir, pero, ves, con las cajas, pero con, que tuviera, pues, sin hasta, una copia, de la, bueno, publicidad, de, de la, de la, de la, de la, de la película, incluía, pues, una memoria, de 59 bloques, y el juego, en el, en la versión española, es decir, la versión europea, vino junto con, el disco, es decir, vino el juego, junto con el Pokémon, Closome, y la Ginkyu, es decir, vinieron dos juegos en uno, y esto era, un banco de Pokémon, que, digamos, podíamos almacenar, 1500 Pokémon, dentro, es decir, actualmente, pues, en aquella generación, había 386, por lo tanto, pues, había espacio, de sobra, pues, para tener, repetidos, y poder, tener, todo lo que te dé la gana, es decir, era una muy buena opción, es decir, y que luego, esta versión, me vino, junto con el cable, que conectaba, la Game Boy Advance Bank, con la Nintendo Game Q, para poder transferir, los Pokémon, de ambas versiones, este, sí que me voy a dejar, el comentario, para la versión europea, decir, el Pokémon Colosone, es decir, que fue, pues, el primer Pokémon, que salió, para la consola, de sobremesa, de Nintendo Game Q, el relevo, del Pokémon Stadium 2, es decir, por lo tanto, aquí le veis, es decir, es un juego RPG, con tintes, de, 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 tipo, Pokémon Stadium, con tintes RPG, así que nada más, aquí me despido, un saludo, y hasta luego.